pausa tranquilos este no es un video que te va a generar depresión y ansiedad y te va a hacer sentir culpable de que el mundo se está yendo al carajo todo lo contrario es un video de esperanza pero eso si necesito de tu imaginación listones a darle imagina nacer en medio del océano literalmente en medio crecer en el mar con el agua como tu casa como tu patio como tu escuela y tu trabajo imagina pasar tu vida ahí dentro que eres un surfista un apneísta un pescador que el océano te ha dado todo aventura diversión amigos y oxígeno ahora imagina que un día te sumerges si lo ves distinto que el coral se ve un poco diferente sin color sin fuerza muriéndose poco a poco preocupado investigas y te das cuenta que no solo pasa en tu casa que los arrecibes de todo el mundo están desapareciendo que para el 2050 al menos el 90% estará muerto y con él el hogar de cientos de especies causando el colapso del ecosistema que es responsable de dos tercios del aire que respiras imagina que decides dejarlo todo para salvarlo que en el camino descubres que hay más gente como tú dispuesta a hacer lo que sea por el mar y en tres años lograr descubrir cómo sembrar y restaurar más de 15 mil corales imagina que a pesar del esfuerzo te das cuenta que no es suficiente que el calentamiento global está avanzando más rápido que necesitas más manos más tecnología más recursos más gente preocupada por el mundo por sí misma pues sin corales no hay océano sin océano no hay oxígeno y sin oxígeno no hay vida él es Tituan y no tiene que imaginarse nada de esto esta es su vida y desesperado porque más gente sepa lo que está pasando un día me vio a hacer apne en un video como este y decidió marcar su historia y la pasión que siente por solucionar este problema me voló completamente la cabeza hizo que no tuviera que dudar ni un solo segundo para aceptar y fumarme como sea posible esta es una oportunidad perfecta para combinar aventuras con inspiración y con impacto así que por supuesto lo hacemos necesitamos una semana completa 7 días 8 días en el film la primera semana de April perfecto eso es increíble bien tengan un buen día conmigo paz bien tenemos un plan y así que 4 meses después aquí me tienen moví y planeé este viaje en diciembre y corté y es abril y no revisé nada a unas horas de tomar un vuelo a Tahiti o Tahiti sin saber exactamente cómo se pronuncia es Andy es Tahiti es Tahiti como se dice en español Tahiti güey Tahiti güey como que Tahiti pues por eso te pregunté pinche pedazo madre güey pensé que ibas más cerca chavo ya duérmete y aquí es donde comienza esta historia ok pequeña parada técnica en Los Ángeles solo por 3 horas pero por su pollo que no voy solo una aventura como esta requiere principalmente dos elementos la habilidad de meterse al agua por grandes periodos de tiempo y la habilidad de entender exactamente cómo funciona la naturaleza para sembrar el coral el primero gracias a Lemus ya lo tenemos cubierto así que para lo segundo buscar la única bióloga que conozco capaz de abandonarlo todos 7 días para viajar en medio de la nada y que curiosamente tiene más de 21 millones de personas viendo tengo una ligera suspensación a ver esto no me contestó esta mujer es como yo pero con pelo largo yo obviamente otro tipo de aparato repito ella es Hannah Stocking actriz caro de contenido y si bióloga y química es una de mis mejores amigas y creo que mi gemela probablemente nos has visto hacer muchos sketches intercambiando cuerpos o arruinándome mi conferencia matutina y hoy vas a descubrir cómo es que terminamos pero bueno primero que llega el vuelo se acaba de despertar no quiero que pierdas el vuelo se acaba de despertar en una hora y 30 minutos Dios te bendiga Dios te bendiga nooo 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 bien, bien, bien no creo que lo estamos haciendo la aventura empieza ahora este es el momento en el que no hay vuelo tras nueve horas de vuelo más una más esperando el taxi ¡Taxi! ¿cuánto te vas a usar a Nui Hotel? y dos buscando mi pasaporte todo está en pasaporte creo que lo perdí no, no, como y lo recuperé ¿pasaporte? ¡yes! ¡ah! ¡oh, mon amig, no sigo tú! he encontrado mi número y me llamó ¡te salvaste! ¡me logramos! ¡madre, madre, 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 madre! oficialmente llegamos a Tahiti la isla más grande de la Polinesia Francesa pero aún así más pequeña que Tlaxcala internacionalmente conocida por ser la primer parada para llegar a Bora Bora un lugar paradisíaco el destino soñado de cualquier luna de miel y justo ahí no vamos un poquito más abajo ahí mismo Moré una pequeña isla volcánica de 134 kilómetros cuadrados su nombre significa lagarto dorado y está rodeada casi totalmente por un arrecife es básicamente Jurassic Park en la vida real bueno, no de hecho es como Moana o sea, literalmente es Moana la película salió de aquí Moana Morea los de Disney tampoco es que le dieron tanta vuelta aquí hay una foto de Tayanu un cuate de ahí aquí está una foto de Maui o sea, el Chile están igualitos pero bueno, aquí el punto es que esta es la isla donde Tituán creció si te acuerdas de él morro del principio y su historia ya la conoces así que nos dirigimos en un ferry a encontrarnos con él ¡te quiere! ¡se respira! ¡se respira! ¡se respira! ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien, bienvenidos a Moréa esa es la isla donde crecí mi objetivo esta semana es que realmente quiero compartir con ustedes la historia del coral reef y traerles a todos nosotros estamos plantando árboles en el mundo desde miles de años pero solo plantando corales en el agua desde hace 3,4 décadas ¡ahhh! estoy muy pasionada y esta semana vas a ser un coral gardener los coral gardeners literalmente traducido como los jardineros de coral son un grupo de más de 20 personas de todo el mundo unidas con la misión de plantar más de un millón de corales para el 2025 hay apneístas pescadores creativos científicos fotógrafos activistas o sea básicamente los Avengers del océano Tituan es como Tony Stark y evidentemente Tayanu es Hulk tras conocer al equipo y entender su misión Tituan nos dijo que para entender por qué estaba tan comprometido con salvar el coral primero teníamos que experimentar el océano como el oás y después de que Hannah pusiera en riesgo la vida de todo el crew llegamos al lugar más increíble que he visto en el día ¡Ceo! 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 ¡Cuáles sonidos! ¡Ceo! ¡Ceo! ¡Los astuos! ¡No creo que puedo peter ¡Para! 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 Justo lo que no quieres hacer es actuar como demasiado nervioso ¡OK! ¡Y a! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Ches listo! ¡Para! 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 Es una absoluta locura la forma en que la naturaleza convive en este lugar del mundo Literalmente llegas y aparecen tiburones y mantarreras Guau, hay una cantidad de vida salvaje espectacular El hecho de saber que estaba en un entorno completamente salvaje Y que podríamos estar así de cerca me voló la cabeza Nunca me hubiera esperado que estas mantarreras son tan amigables Son como los perritos del mar Y los tiburones son más como los gatos Sentí un nivel de adrenalina y vulnerabilidad máxima De estar rodeado de criaturas que si quisieran podrían quitarme la vida Pero deciden no hacerlo Este lugar realmente es un paraíso Y te das cuenta como todo está en balance Siempre con mucha conciencia y respeto de lo que realmente está pasando Y todo está en riesgo Por esto El coral Se está muriendo Y abajo por más de que se ve precioso, se ve azul, se ve ivo Todo el coral aquí está muerto Está blanco, van a ver que no tiene color Y que está completamente seco y deshabitado por criaturas del mar Sin coral no vienen los peces, no vienen los temperadores más grandes Y se genera un efecto mariposa negativo en todo el ecosistema Esta parte no es tan divertida Pero es importante que la sepan y que yo también la conozca Porque es la realidad de lo que está pasando Y no olvidemos que es una catástrofe Y es importante que antes de ir a solucionar el problema Conozcamos el problema a fondo Hablemos del verdadero motivo por el que estamos aquí El coral Estas increíbles estructuras que adornan el paisaje bajo el mar Y que tal vez recuerdas como la casa de Nemo Son justamente los pilares más importantes de la vida debajo del agua Poca gente lo sabe Pero aunque actúan y se ven como plantas Los corales son realmente un conjunto de animales llamado pólipos Que viven en simbiosis con plantas como las algas Y esta combinación produce un esqueleto de carbonato de calcio Que se ve como una roca Esta intersección es la razón por la cual son estudiados por Zoología, la botánica y la geología Si no entendiste un carajo, no pasa nada Creo que lo importante es que sepas que son animales Que viven como plantas y se mueren como rocas Y son cruciales para el mar y el planeta Y en su conjunto forman los muy populares arrecifes Es tal cual el que Moana no puede pasar Es un ecosistema que sirve de refugio Reserva de comida y hogar de más de 4.000 especies de animales Entre las que están medusas, tortugas, anguilas La familia de Nebo y hasta tiburones A pesar de ser hogar del 30% de la biodiversidad marina No cubre ni siquiera el 0.2% del océano Y ese 0.2% es el que está desapareciendo Literalmente el planeta se está calentando Provocando que la temperatura del agua suba drásticamente Y que los corales no tengan tiempo a adaptarse Esto hace que se estresen, se enfermen, pierdan su color Y eventualmente se mueran dejando solamente su esqueleto Aparentemente la parte que está ya súper oscura Casi podrida, está muerta La parte blanca es la que está muriéndose Porque ya se le quitó el color Y las partes del color son las partes vivas Pero tranquilo, como te dije en el inicio Este no es un video de depresión para señalarte Y culparte del fin del mundo por no llevar Tu bolsa de tela al súper Aunque sí deberías Es un video para mostrar que hay esperanza ¿Y cuál es la esperanza? Te presento al súper coral Un coral, pero súper Es como el Goku de los corales Y es súper porque ha demostrado poder resistir el cambio climático Y esta es la solución Encontrarlos, fragmentarlos, crecerlos en criaderos Monitorearlos y luego plantarlos de vuelta en arrecifes donde hacen falta Existen varios procesos Y cada día con la ayuda de científicos descubren nuevos El que haremos los próximos tres días Está basado en colocar los corales en una cuerda Tiene el 97% de efectividad Y el primer paso es encontrar un súper coral Ok fam, ahora sí Vamos a visitar los corales que sí están sanos Están aquí abajo Vamos a bajar Voy a elegir el que personalmente me gusta más Y lo vamos a clipear Vamos a quitar siempre menos del 10% Coral no le pasa nada Y con ese pedacito Lo llevamos al siguiente paso Y de ahí crece otro Y en medio de la nada Brincamos al agua para buscar Ok chicos, ahora estamos recortando Corales Ahora, hacer esta chamba no es nada fácil Tener el arrecife tan cerca Mezclado con una corriente así de fuerte Es muy peligroso La probabilidad de ser empujado por el agua hacia el arrecife Es bastante alta Puede terminar con una herida bastante seria O incluso mortal Y como si no fuera suficiente Los corales, como te dije Son hogar de miles de especies hermosas y preciosas Como un plounder Pero también Estaba a punto de elegir un coral Pero está lleno de morenas Únicamente una muy grande Una anguila morena Y no cualquiera Esta cosa mide como 3 metros Y tiene el ancho del doble de mi pierna Que es uno de los 10 animales más peligrosos del mar Estuvo durísimo esto Encontramos el coral que quería yo agarrar Pero cuando lo vimos había una morena gigantesca Una anguila como de 2-3 metros Y ella estaba muy curiosa Un poco agresiva Incluso Hannah usó un salvavidas El grande pescado El problema es que el suelo, el suelo norte Es demasiado fuerte Así que hay mucha corriente Y es muy difícil de subir Por seguridad no regresamos Así que mañana vamos a regresar Pero hoy fracasó la misión De encontrar el coral que queremos entrar ¡Ánimo! Estos últimos días han sido una auténtica locura El solo pensar que estamos en medio de la nada Con un grupo de locos Haciendo algo tan importante Y al mismo tiempo tan divertido Honestamente me hizo pensar más de una vez Que no quería que terminara Ver el grupo que han logrado El sentido de comunidad Que han podido generar Y sobre todo La importancia y respeto que tienen a su misión Me llenó de gasolina De inspiración y motivación Para regresar al día que sigue Y concretar la misión Bueno, vamos a ver el equipo A Evelyn es nuestro biólogo maravilloso Es la head de la gente Salome Está en la equipo de Evelyn Está en la cantidad de trabajo Y también es nuestro manager de impacto Axel viene de Alemania Noe es un fotógrafo ¡No! Este es el equipo de Coral Gardeners Un proyecto que en 5 años Ha pasado de ser una idea A un movimiento enorme Mi nombre es Juan Pablo Nuestro en la ciudad de México Y la razón por la que estoy aquí Es porque me encanta la aventura Y me encanta cuando la aventura Puede ser mezclada Con generar un impacto real Estoy aquí para ser una persona Para traer eco a este proyecto No estoy aquí para tomar protagonismo O que no estoy aquí para pretender Que estoy salvando el planeta Claro que quiero tomar mis manos Y quiero decir Que estoy completamente impresionado Con lo que ustedes han conseguido construir El principio es la parte fácil Mantenerlo es la parte compleja Y ustedes han estado haciendo esto Hace mucho tiempo Así que, felicitaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Pablo! Y ahora sí Primer paso Encontrar el Super Coral ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La verdad, cuando vine pensé Que iba a estar mucho más sencillo! De verdad, lo que hacen estos hueyes Está bien loco Inicialmente es raro porque sientes que estás dañando al coral Pero cuando entiendes que realmente se regenera solo Y esto puede generar 20 más como ese Te das cuenta que vale la pena Y una vez más, apnea rines de frutos Estás sin un tanque, sin equipo de buceo Completamente inmerso en el mundo del océano Interactuando como se pueda respirar allá abajo ¡Lo logramos equipo! Gracias, Monami Estas bellezas es literalmente el lobo ¡This is Hannah's coral! ¡How beautiful it is! ¡How do you think sooo! ¡Wow! ¡Woo! ¡Feel great! A little dizzy I was holding my breath a lot ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a poner todo el coral en el robo Y esta robo con todos los coros Vamos a poner en la nube ¡Lobly! ¡Vamos a comenzar a fragmentar estos pequeños bosques! Vamos a retirar las partes muertas Queremos solo un coro de salud Un coro de vida, ¿sabes? ¡Oh! ¡No! ¡Hola! Este fragmento es demasiado grande Así que vamos a cortarlo en dos ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Paso número tres! Meterlos a la cuerda Siempre cuidando que estén fuera del agua lo menos posible Tenemos cuatro aquí En ese hoyo Tenemos... ¡20! ¡21! ¡Dumbre! ¡Dumbre! Y te abrimos el nombre ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Y tienen un monitoreo semanal de cada grupo Además de forma constante Vienen a limpiar el coral de cualquier tipo de bacteria que se le ponga Y la verdad estando ahí parece una película de ciencia ficción de cómo salvar el planeta Visualmente esto traduce esperanza, traduce creatividad, trabajo, disciplina y sobre todo mucha inspiración Al haber hecho cada paso te das cuenta que lo que están haciendo ellos es completamente admirable Tiene mucho tiempo, dedicación, energía, es cansado, pero también es ridículamente hermoso Estos fragmentos de coral van a crecer aquí de 18 a 24 meses bajo el cuidado de coral gardeners Es una locura pensar que el trabajo que hicimos hoy verá sus frutos en casi dos años Pero valdrá completamente la pena cuando los más de 40 corales que hoy plantamos se conviertan en hogar de miles de especies Finalmente mañana cerramos la misión plantando los que ya están listos de regreso ¡Yo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te sientes? Es increíble, es increíble Ser capaz de experimentar algo así es tan increíble Deberíamos tener más de ellos alrededor del mundo Y espero que van a ser, quieren expandir en otros países ¡No es un hielo! ¡No es un hielo! ¡No es un hielo! Me emociona mucho saber que hay gente que está literalmente creando el futuro Y que esto apenas comienza Ok, ahora chequen esta locura Cuando ellos empezaron el mejor proceso que tenían era poner las cuerdas bajo el agua Y ahí los corales iban creciendo poco a poco Y descubrieron un nuevo método que básicamente se llama microfragmentation Que es literalmente microfragmentation Nos conocimos a un hombre que es uno de los pioneros de plantar corales Su nombre es Dr. Dave Vaughn Y por accidente cuando estaba plantando corales microfragmentando Lo dejó un par de piezas juntos y se mezcló la fusión y se creó más rápido Y se convirtió y se inventó esa método de microfragmentation Cortan el coral mini, 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 mini pedacitos Y lo ponen en galletitas Los pegan ahí Y esto hace que crezcan el doble de rápido 6 meses Ah, en vez de un año y medio ¡Sí, hermano! Y cuestan menos de lo que costarían allá afuera Es el futuro porque es como podemos escalar la restauración de corales Y más de 100.000 de corales Estamos trabajando en esa plataforma de AI para monitorear cuántos peces, etc. Creo que pocas veces he sentido tanta admiración por un grupo de gente Tieta ha hablado mucho de ti ¿Y qué? Tieta ha hablado mucho de ti Yo estaba trabajando en la industria de la autobús Con Tesla y Uber y todo ¡Oh, genial! Y me quedé muy cansado de construir taxis y robotes Y me dije, ¿sabes? Voy a hacer un cambio drástico Todo lo que sé es que quiero ayudar con el agua en la conservación de la conservación Me dijo que él quería saber cómo usar la tecnología en la agua Y me dijo, yo tengo la tecnología y quiero saber cómo ponerla en la agua Y es el agua Y es el agua Yo fui a la misión tres días hace tres días Y me dije, ¿sabes? Y me dije, ¿sabes? Y me dije, ¿sabes? Es muy bonito leer lo que han hecho, pero verlo es completamente impactante Realmente me dejaron con la boca abierta Y ahora sí, a lo que venimos Plantemos corales Ok, chicos, estamos en mi casa Ahí es donde planté mi primer coral cuando era 16 años Y aquí tenemos un jardín y también un sitio transplantado Y estamos mostrando cómo un pequeño pez de coral como este Puede hacer grandes corales como este después de dos años ¿Qué es el mar? Ok, ahora sí, por fin Estoy a punto de plantar mi primer coral El primero de 15,000 que quiero plantar todo Ya venimos de este año No, no, por favor vamos a plantar corales vamos a seguir por primera vez esto es muy impresionante y tenéis 34 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Sombre y ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ languagesía!!! vivir este proceso ha sido una experiencia que definitivamente ha cambiado la visión que tengo de nuestra relación como humanos con el planeta digo más allá de sentirme como un Avenger por unos días Poder vivir todo el proceso en carne y hueso fue increíble. Tras cinco días de vivir en esta isla, sin duda alguna puedo decirles que por más complicado que parezca el presente, el futuro es increíble. Ver en carne propia la habilidad que tenemos los humanos de crear me hizo darme cuenta que la destrucción solo se combate con creación. Que como este, hay miles de esfuerzos más allá afuera que día a día están resolviendo el mundo de mañana. Y si algo quiero que te lleves de este video es la idea de que sí es posible, que si eres un loco como Titua no estás solo. Que sí puedes empujar un cambio, que todos podemos y que no tienes que abandonarlo todo y venir hasta acá a plantar coral para hacerlo. Que hay muchísimas formas en las que puedes ayudar, adoptando un coral, comprando su merch, incluso simplemente dándoles follow en Instagram. Con solo darles la visibilidad que necesitan es suficiente. Porque estos héroes lo merecen y es lo que el mundo necesita. Porque definitivamente la mejor manera de padecir el futuro es creándolo. Y la neta, siendo muy honesto, son unos pinches chingones. Oh no, perdí el ferry. El ferry es el barco que conecta a esta isla morea con Haití. Así que la única opción para lograrlo, es el barco de Coral Garbians. Estamos a punto de embarcarnos al medio del mar abierto. No Contra todo pronóstico, llegamos. Vamos, too crazy. Ya, ma. Oye, están bien maniacos, brome. Ah, y sí. El coral lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Ella tenía razón. ¡Gracias!